La meta gigante de Woody Allen. Es que tenía, primero el horno prendido, el secador que me estaba secando el pelo. Fue un montón de cosas y todo calor, 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 la masa se fue. Bueno, hay que desgasificarla ahora. Ah, sí. Desgasifica la voz. Pero esa masa está muy gasificada. Te dije que había levantado mucho, levó, levó y levó. Desgasificamos la masa pegándole con los puños. Ay, qué energía, yo no tengo energía. Pero pegale. ¿Cómo se fue alguien que odiaba? Yo no... ¡Pégala! ¡Como un putifol! ¡Pegá, boluda! ¡Pegá, pegá, pegá! ¡Pegá! Se sigue desgasificando. Y después golpeala contra la mesa. ¡Vale! ¡Fuerte! Pero la mesa, me golpeé la mano con la mesa. ¡Dale, dale! ¡Va, va, 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 va! Peluche, ya el último gas... ¡Ah, no, no, sigue! Es una masa. Es una masa más gasificada que he visto que se echó a vos petróleo. ¡Te dije que elevó! Para mí no es la misma... ¡Te gasificá la masa! ¡Más! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero escuchame, basta, me está dando la masa encima. ¡Ay! Este fue mío. Este fue mío, no fue de la masa. ¡Basta! No se puede cocinar. En una... No se puede cocinar así. No se puede. Juanita, con vos no se puede. Yo estoy grande. Viste el control de fínteles. Sí, pero... No tenés control de fínteles. Estaba, para mí fue lo que cocinaste ayer. Ay, no ves que no estoy bien. Y decíamos, ¿por dónde era la masa que estaba gasificada? ¡Por Dios! Soy como una masa. No puedo trabajar. Desde que estoy viviendo como... ¿Hace cuántos? ¿60 años? Soy una masa. La masa gasificada. Bueno, ya la desgasificamos. Ahora vamos a separar la masa en dos bollos. Bueno, bueno. Colocar cada bollo en una asadera. Enmantecada y enharinada. Sí. ¡Aplastá cada bollo! Ah, pero la aplastamos solo. Aplastá cada bollo hasta que quede en forma circular. Yo la hago con el paloche a veces. Aplastamos en forma circular. Yo la hago la mano. De unos 6 centímetros de alto. Sí. 6 centímetros de alto. Sí, me quedó un poquitito más, 6.50. Con cortapastas y si no con lo que sea, un platito, un vasito. Un vasito, por ejemplo, de consomé. Lo que fuera de unos 8 centímetros de ancho, retiramos la parte central de la masa, que es lo que va a hacer la ropa, la parte de enharinada. Claro, es donde le dejamos como si fuese un brazalete. Enmantecar la parte exterior de los cortapastas y dejarlos en los centros. Dejamos el coso metido. Ah, lo dejamos metido para que sea... Metido, metido, metido ahí. Sí, los huecos centrales de la rosca también se pueden hacer con las manos. Bueno, lo dejamos con la masa, Petro. Dejémoslo en ropa. Porque el respeto es lo primero. Sí, bueno. Señora Petro, la podemos dejar con la masa y con el coso ese, porque también aprovechamos lo de abajo, el cacho de masa. Los huecos... te dije que lo vas a hacer... No, a mí me gusta con todo hacerlo. Dejamos levar de nuevo las roscas hasta que dupliquen su volumen. Pero esta vez ya las vamos a hacer. Vamos a descansar. No, vamos a descansar un rato y ya volvemos. 95.9 Esta vez no desgastificamos. No, por suerte. Porque directamente ahora pincelamos con huevo batido. Sí. Decoramos con la crema pastelera. Sí, que bien te salió. Viste lo rica que me sale a mí la crema pastelera. Lleva yema, lleva leche. Hay que dejar hervir. Sí. Y no me estoy acordando qué más lleva la crema pastelera. Llema, leche. Leche, lleva un poquito de... Esencia de vainilla, veis. Esencia de vainilla. Le podés poner una cascarita de naranja. La leche cuando la dejas hervir, porque la leche hervida tiene que ir a la mezcla de los huevos. Siempre le metes cosas distintas y siempre te sale bien. Yo no sé, Pedro. La crema pastelera es mi especialidad. Es mi especialidad, sí. Bueno, le ponemos la crema pastelera. Pincelamos con huevo. Decoramos con la crema pastelera. Las almendras picadas groseramente. Sí, qué bien. Pica, pica. Sí, dale. Pica. Es cara. Y se vamos. La rosca esta es cara. Una por vez a horno moderado hasta que esté dorada. Retiramos el cortapastas. No vamos a dejar el cortapastas en el medio. Sí, va a estar bien. Bueno, antes la rosca de Pascua se preparaba con tres o cuatro huevos duros o decorados por encima. Lo que se puede hacer es hornearla con huevos duros puestos en huequitos. Previamente hechos sobre la masa y con la... ¿Vos no nos fuiste a favor de los huevos? No. Sáquemosle los huevos. Los huevos no van. Nosotros lo hacemos sin huevo, la rosca. Sin huevo. Y a comerla. Sí. ¿Eh? Cualquier cosa nos hacemos unos huevos fritos y pochamos con la rosca. ¿Eh? Te digo, Juanita. Y siempre gusta. Juanita, está... Nos gustó la cosa así media chancha también. Sí, pero no tenés por qué contarlo. El agridulce. No tenés por qué contarlo. Sí, tenés razón. No tenés por qué contarlo. Sí, estamos al aire. Al horno las dos roscas y dentro de dos horitas estamos para comerlas. Es una hermosa tarde para escuchar un hermoso programa de radio.